Hola fanáticos, la noticia de hoy es que ya está disponible la actualización del firmware de PlayStation 3 en febrero del 2019. Sony nos ha sorprendido a todos con esta actualización de su consola PlayStation 3, consola que junto a la portátil de Sony ha recibido un revés muy fuerte por parte de PlayStation a ser sacada de las dos consolas de los juegos gratuitos de su servicio PlayStation Plus. Hay que reconocer que la PlayStation 3 a día de hoy sigue recibiendo algún que otro título a su catálogo, pero con los años que tiene se puede decir que la consola PlayStation 3 tiene los días contados. Por eso la sorpresa al ver que han sacado una nueva actualización del firmware de la consola que lleva el firmware a la versión 4.84, demostrando que aún piensan en ella, y si hay algo que se puede mejorar, pues lo hacen. Esta versión 4.84 del firmware de la consola trae, según las notas de la actualización, mejoras de la estabilidad de la consola y mejoras de la seguridad del sistema. Abajo en la descripción del vídeo os dejo el enlace a la web de PlayStation donde podréis descargar esta actualización 4.84 de la consola PlayStation 3, en el caso de que vuestra consola no esté conectada a Internet. Si lo está, pues como siempre vais al menú del sistema y a actualizar. Para descargar la versión 4.84 del software del sistema PlayStation 3, necesitarás un mínimo de 200 MB de espacio libre en el disco duro de PlayStation 3. Así que ya sabes, piensa que algunos juegos te obligarán a que actualices, otros no, pero bueno, cada uno que haga lo que quiera. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de suscribiros, comentar y darle a me gusta. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.